Música Aquí me pongo a cantar Y vengan todos a escuchar Que mi alma brotando está Santita para enamorar Que mi alma brotando está Santita para enamorar Es triste mi salva y sí Porque ella tiene no sé qué Aroma de flor será Santita para enamorar Aroma de flor será Santita para enamorar Cuando vas a bailar Está muy muy purificada Estoy como igual y chau Y hijita me hace enamorar ¡Vaya, vay, 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 vay! Santita para enamorar ¡Vaya, vay, 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 vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay, vay! De vino y de luna estoy, medio chimpiao, medio alugrao. De vino y de luna estoy, medio chimpiao, medio alugrao. Mi pájaro azul se ve y hacia otro cielo que se muere. No es más que mi ruiseñor, que canta y canta para vos. No es más que mi ruiseñor, que canta y canta para vos. Cuando la saco a bailar, es con este ayurita. Que es tanto igual, chau, chidita que se enamora. Ra, 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 ra. Sangita para enamorar. Eh, que venga el bandoneón por acá viejo que pase.